Gracias por seguir en UJAD Noticias. Durante 7 horas, 180 lectores participaron este viernes en el Maratón de Lectura 2024. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, develó la placa del auditorio de la Biblioteca Central, Manuel Bartlett, en Zona de la Cultura, mismo que fue remodelado en su totalidad. Ahí dijo que esto se dio gracias a los ahorros que hace el alma mater. Señaló además que este espacio recién rehabilitado servirá como un lugar más para los eventos que se realizan dentro de esta universidad. Esto se dio durante la inauguración del Maratón de Lectura 2024 Kafka, 100 años de literatura fantástica, que se realizó en el auditorio de esta biblioteca en Zona de la Cultura, y en la que él leyó la introducción del libro Metamorfosis de Kafka. Yo felicito a la doctora Cecilia y a la Secretaría de Administración que lograron recuperar para la universidad este espacio, y la idea es ir recuperando todos aquellos espacios. Poco a poco nos gustaría recuperarlos en un año, pero también tenemos que ir pensando en otras cosas. En la lectura de siete horas continuas participaron también funcionarios universitarios y estudiantes de diversas divisiones académicas, en tanto que la directora del Sistema Bibliotecario de la UJAD, Cecilia García Muñoz Aparicio, dijo que la lectura fomenta el pensamiento crítico, enriquece nuestra comprensión del mundo y permite viajar más allá de las fronteras del tiempo. Este maratón es una prueba de que los libros, como decía Kafka, pueden ser el hacha para romper el mar helado dentro de nosotros. A lo largo de siete horas, a partir de las nueve de la mañana, hasta las cuatro de la tarde, disfrutaremos de una experiencia única en la que 180 lectores, incluyendo invitados especiales, compartirán fragmentos de las tres obras inmortales de Kafka, la Metamorfosis, la Carta al Padre y el Castillo. Luego de la inauguración del decimotercer maratón de lectura 2024 Kafka, 100 años de literatura fantástica, el rector junto a la directora del Sistema Bibliotecario de la UJAD, recorrieron el Fondo Bibliográfico, Teresa Conde, y la Sala Club de Lectores en la planta alta de la Biblioteca Central Manuel Bartlett. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio y TV, UJAD Noticias.